hola mi gente que pensaron que no iba a seguir subiendo videos en estos momentos me encuentro en el parque Néstor Urbano Tenorio que es bien llamado el malecón en este momento atrás ven el icono de Buenaventura en el día de hoy voy a mostrarles unos sitios o lugares que ustedes deben de visitar cuando vengan aquí a Buenaventura así que síganme en esta aventura en el puesto número uno tenemos el farro es un lugar que ha tenido muchos años inclusive desde antes que yo naciera era el encargado de alumbrar a los barcos que atracaban al puerto y eso evitaba que encallaran ahí en las costas ese mar hermoso que ustedes ven así que acompáñenme vamos a visitar como le hablaba a todos ustedes en este momento me encuentro en el paro como ustedes pueden ver es un sitio muy muy bonito de Buenaventura que lleva más de 50 años que todos los bonaverenses conocemos al pie de la letra el sitio está siempre muy limpio muy bello y en este momento como ustedes pueden ver aquí en la entrada se paga un precio simbólico por visitar el sitio en este lugar van a encontrar siempre a una muchacha muy bonita afrocolombiana esas negras bonitas de Buenaventura y pues quisiera que nos regalaras unas palabras digámoslo así como te ha parecido el lugar el sitio inclusive siempre hay policías aquí siempre cuidándonos como siempre en la entrada vamos a encontrarla a ella bueno quiero que le des un saludo a esa gente que nos ve de méxico de cali de bogotá de toda esa gente que quiere visitar a Buenaventura gente linda gente bella lo invitamos que vengan aquí a Buenaventura y no se vayan a ir de aquí sin antes visitar el paro bienvenido bueno entonces ahora vamos a hacer otra tomita donde vamos a vamos a ir subiendo el faro y van a conocer lo que hay adentro y cómo se ve Buenaventura desde arriba del faro así que no se lo pierdan bueno en este momento venimos subiendo como pueden ver siempre hay gente turista gente que viene a conocer a Buenaventura y en este momento vamos subiendo al faro y les voy a mostrar cómo se ve la ciudad desde arriba desde el río del faro ese faro como venía diciéndole tiene más de 50 años donde los barcos de la extinta empresa puertos arribaba y toda la gente aquí se da de cuenta cuando los barcos llegaban porque siempre alumbraban bastante y el faro tiene más o menos 65 estalones y ya verán porque hablo así todo agitado y se escucha boya porque la gente va subiendo digamos así un poco enérgica del lugar pero es una vista muy hermosa muy bella que como ustedes pueden ver a la subida siempre nos va a esperar un autobot ahora les voy a mostrar cómo se ve la ciudad de Buenaventura desde aquí arriba prueba a ver cámaras de seguridad vigilando el parque vigilando todo a su alrededor o sea seguridad 100% en esa ciudad y atrás mío vemos un afiche de la negra más hermosa que tiene el país o sea no hay necesidad de decir su nombre y en el lado de acá podemos enfocarnos en el mar ese mar verde oscuro hermoso donde como pueden ver allá al fondo siempre hay alguien nadando acá pueden ser turistas pueden ser los mismos niños de acá que empiezan a nadar y todo y hola mira ella como te llamas hola salome un saludito a todos los que nos siguen ahora en el canal de youtube hola bueno como te ha parecido Buenaventura desde que estas aquí pues ya es la segunda vez que vengo Buenaventura es muy bonito pero pues la limpieza en el mar es la que estamos muy disfrutando exacto eso lo estamos trabajando ¿sabias? porque antes se veía más por las cuestiones de los barcos pero ahora está un poco mejor ¿de qué parte del país eres tú? de Cali bueno como podemos ver ella es de Cali, tú eres la mamía de Salome ¿cómo te ha parecido Buenaventura? bueno como pueden ver esta es una de las partes que quería mostrarles gracias por participar en mi canal espero que lo vean el video y como pueden ver los invito a que sigan viendo mis videos y ahora vamos con el puesto número 2 que es la biblioteca de Buenaventura donde todos nosotros nos educamos, leemos, vemos libros y también hay un estudio de grabación y es creo que una de las dos bibliotecas a nivel nacional con energía solar o sea que no utiliza energía que contamina como pueden ver en ese momento me encuentro en el piso 2 estamos de la biblioteca de la república de Buenaventura que república de Buenaventura así que acompáñenme les voy a mostrar un sitio muy bonito de ese lugar como pueden ver en este momento nos encontramos en el sitio icónico de este museo de esta biblioteca este es el cuarto donde nos enseñan la historia de las azoparujas unas mujeres hermosas luchadoras empíricas que han traído a cientos de miles de bonaverenses y gente del pacífico, mujeres emprendedoras que con sus conocimientos africanos han traído a miles y miles de niños aquí a esta ciudad y a esta eterna primavera de Buenaventura del pacífico en este momento como ustedes pueden ver hay fotos, hay textos y el lugar es hermoso es un sitio hecho para nosotros para que conozcamos nuestra historia en mi canal quería resaltar esto porque esto es lo que nosotros somos pacíficos bueno en el puesto número 3 vamos a visitar otro punto de la ciudad de Buenaventura más o menos en el parque Néstor Urbano Tenorio hoy llamado el malecón una parte de la historia de Buenaventura les vamos a mostrar la hélice de un barco que atracó en Buenaventura en 1919 el buque Tritonia ese barco es insignia aquí digámoslo así porque fue un barco de los Estados Unidos que era de madera más o menos y aquí en la ciudad quedó una parte o sea una hélice el resto de las partes del barco están en el museo de Buenaventura así que de forma paulatina les voy a ir mostrando la hélice y el tamaño que tiene la hélice o sea es como es gigantesca son como dos metros más o menos para que todos ustedes vean un poquito de lo que hay en Buenaventura porque en Buenaventura hay cultura, hay civismo, hay gente que le gusta trabajar hay gente que se levanta todos los días a mostrar lo bonito que tiene este puerto esta es la parte número uno de cinco que estaré yo mostrando en mi canal de YouTube mostrando los sitios bonitos y hermosos de Buenaventura con toda su gente en este vídeo le mostré tres partes de nuestro parque o centro de la ciudad con emblemas, con cosas que tal vez uno conocía de Buenaventura aquí en este momento en la parte de atrás mía puedes ver que es grande o sea esa hélice era grande, es grande, todavía está el resto de las otras partes de los barcos, perdón del barco ya se hablan de varios, es que uno aquí se acostumbra a ver muchos está en la biblioteca donde estuvimos hace unos minutos grabando en el salón de las azoparupas como pueden ver es largo eso, ese era un poquito lo que les quería mostrar y los espero aquí en esa ciudad, no olviden que esa ciudad es cultura, es civismo, es pacífico y si quieren tomar arrechón, biche, tumbacatre, todas esas cosas que en tu tierra no hay ven a visitarnos, aquí vas a encontrar gente que te va a atender bien te va a atender como hermano o primo porque acá todos somos familia bueno y para despedirnos en este momento eso fue todo, ya les mostré los sitios que deben de visitar y en el momento de ahora no se olviden de suscribirse a mi canal y darle me gusta y compartir y recuerden aquí en Buenaventura hay muchos sitios bonitos que visitar y para terminar el video los quiero invitar a que cuando vengan aquí al parque se coman un mango o un delicioso chocolate, miren, miren, los va a atender aquí mi compañero y primo ¿cómo te llamas? a ver, aquí son muy ricos, pueden verlos aquí por las cámaras recuerden que en Buenaventura somos pacíficos, somos lo mejor y aquí hay gente negra que les gusta el trabajo